Buenas tardes Hoy vamos a hacer un molito de manera artesanal Dedo frito Miren como huele Miren esa maravilla De mole artesanal De estilo doña Vilis Una pata de leche Y las manos Eso ya huele Está seco Se va a fripar rápido No va a durar ni una hora La receta La pasamos más Pero esto fueron Dos kilos de chile de color Y un kilo de chile de mole Aquí está la placa También catadora George que es el encargado De la revolvida Déjala porque es su ritual de mamá Despacio Este ya está todo molido Seco e integrado Y aquí ya se va a fritar Jorge es el encargado Jorge es el encargado De la fritada Él Hoy tenemos un ayudante Pero ya se fue para allá Aquí tiene todo Aquí tiene Por lo menos una hora Sí, dale, dale Esto está duro, ¿verdad? Sí Pero lo abroja Así es Llevamos muchos años haciéndolo Dice la mosca ¿Cuántos años llevas haciendo mole, mamá? Toda mi vida No es cierto De chiquita no hace mole Desde que me casé Cuando estaba bebé Cuando estaba bebé, no 60 años haciendo mole Oh, co Toda una vida Imagínate Tengo 60 años de casada Ay, hay que invite Por eso está haciendo mole Que va a festejar sus 60 años De feliz matrimonio De feliz matrimonio ¿Qué fue? Un cachito de No De tortilla Aquí está, mira Déjala, déjala Que se vaya la tortilla Es como El chile Ahí se va a tener que Aguadar todo Ahí ya se integró la manteca Con todo lo que ya estaba molido Se molió en el molino De manita Manita Ay, mi mamá Le gusta A ver, mamita Todavía, mire Al rato no se va a querer Este Parar ¿Y quién es este? Mira, dale, mamá Ahí está, mire Todavía puede La cazuela está mal Acomoda bien la cazuelita No, mamá Es que tú le das de allá Mira No Ándele Se movió Se movió la cazuela Se movió la cazuela ¿Qué no? Se le sacó Aquí está la lumbrecita A ver si se ve Pero por el sol No se ve mucho Al rato le vamos a presentar El plato del buen comer De mole Estilo Doña Vinics Si el vidrio tuviera olor Ya huele Ya huele Y él es mi hermano George de la selva Que le está dando Duro, duro, duro A la cazuela Bueno Hasta punzún Hasta punzún Y acá Está ya la gente Comiendo Esperando Para comer mole Hasta no Hasta no